y agradecemos a dios por verla crecer y ser la bendición que alegra los corazones de la familia el señor cirilo gonzález y la señora arminda guarayo saludan a ustedes muy cordialmente y tienen el agrado de invitarles a celebrar los 15 años de su querida hija yesvania gonzález guarayo a realizarse este sábado 12 de febrero del presente año a partir de las 12 del mediodía con una gran ceremonia de bendición en la iglesia evangélica pentecostal luz de dios en barrientos grande y posteriormente invitan al salón de eventos cantuta ubicado en la zona del tago punata los 15 años estará amenizado por la agrupación magdiel saludos a todos mis hermanos de punata confirmamos nuestra presencia este 12 de febrero en los 15 años de mi hermana yesvania gonzález guarayo que se realizará en el local cantuta invitarles también a la iglesia luz de dios ahí los esperamos somos magdiel alabanza magdiel en vivo el mejor recuerdo y la filmación estará a cargo de ilusión estudios no faltes te esperamos no faltes te esperamos